Y ahora tenemos algo nuevo que presentar. Es una nueva gala que se presenta en Marbella, en Puente Romano, con que concretamente la organizadora del evento ha estado aquí, en los estudios de San Pedro. Ella viene de Londres, donde también trabaja para la BBC en Londres, y que nos ha encantado saludarla. Es muy simpática, muy agradable, y es un evento también que va a ser muy importante. Dura solamente dos días, el 9 y el 10, con lo cual va a ser también una especie de New Yorkie, donde se pueden conocer muchas empresas, muchas cosas interesantes. Y ya, pues el último día tendrá lugar una cena de gala muy bonita, con artistas, y bueno, va a ser genial. Vamos a tomar nota de ello, porque ella está aquí en Sintonía de San Pedro, y nos lo va a contar de primera mano. Bueno, ya sabéis que también es característico en Marbella hacer galas. Galas que, bueno, pues son muy interesantes, vienen famosos, lo pasamos muy bien, intercambiamos también opiniones con otras personas que podemos conocer, de negocios, diferente. Y bueno, pues tenemos gala nueva este año en Marbella, concretamente en Fuente Romano. Bueno, aquí en los medios le llamamos una colega, colega de televisión, porque ella también es presentadora en una televisión en Inglaterra. La presentamos, ella se llama Luisa, ¿eh? Luisa, tu apellido es Van Delverd. Sí, Luisa Van Delverd. Bueno, bienvenida al programa, Luisa. Bueno, fíjate que tú en la televisión haces un programa muy bonito, porque ayudas a otras personas que necesitan, pues psicológicamente también ayuda, ¿no? Sí, y también hablamos con muchas personas por esta televisión, esta es mi cosa aquí, sí. Bueno, Luisa, vamos a hablar de esta gala. Luisa, ¿cómo se te ocurre hacer una gala aquí en Marbella de esta característica? Cuéntame cómo va a ser. Bueno, primero, ¿cómo se te ha aburrido? ¿Cómo has pensado hacerla aquí en Marbella? Tengo lo mismo cuatro años pasada y tengo 2.500 personas de dos días dentro. Muy fantástico, con muchas clases. O sea, que esto se ha hecho antes en otros sitios. Sí, no, aquí en Marbella también cuatro años pasada aquí y también en Londres, sí. Pero ahora más grande, más personas, dos días, la 9 y 10 de abril. Y sí, muchas clases, tengo famosas de USA, América e Inglaterra. Vienes aquí para las clases, todas las cosas para la vida bien, para la salud, médicos también. O sea, participa en muchos negocios. Sí. Y será como un networking también, ¿no? Que uno puede dar tarjetas aquí, allí, conocer gente. Y esto va a durar tres días, desde el día, dos días, del 9 y 10, ¿no? Sí. De abril. Dos días, sí. Y no lo apuntando, de nuevo al 10. Sí. Y la entrada, va a haber entrada gratuita para todos. Para sus personas. Para un semanal tengo un link en su página de web por regalo ticket. Bueno, bueno, ya sabéis que yo os mandaré la invitación para que vayáis a Londra. Sí, tengo muy, muy empresas, muy bien. Tengo Quirón Hospital, Casino Marbella, Holland & Barrett, y muchas empresas, 80 empresas. Españolas y también extranjeras. Sí, los dos. Pues de todo, ¿no? Terapistas, mensajes, muchos regalos para todos los personas. También, bueno, bueno, qué interesante. Y también esto tendrá como una, el día del cierre, de la clausura, una cena también, ¿no? Benéfica. Sí, sí. Benéfica por una buena, buena casa, que es, ¿cómo se llama? Cudeca. Cudeca. Que hacen un alamor. Yo visité la semana pasada y muy, muy perfecto. Hacen cosas muy bonitas, sí. Sí, y trabajas mucho bien. Y esta cena, ¿será también en Puente Romano o en otro sitio? Sí, en Puente Romano. Todo se va a desarrollar en Puente Romano, todo. Y bueno, cuéntanos que va a haber música también, algunas actuaciones. Sí, música. Tengo una persona que cantaba. Perdón, mi español no es perfecto, pero... Bueno, pero muy bien, de verdad. Y Elia, encantada, una chica fenomenal. También un lunch, un lunch por una Marbella Club, para toda empresa, trabajas junto, un lunch para esta cena también. Ah, bien. Y esto ya tiene otro precio, ¿no? Por ejemplo, porque las personas que nos estén escuchando y digan, ah, yo quiero ir a la cena. Por ejemplo, la cena, ¿qué precio tendría? La cena... Por la cena, 99 euros. O sea, que está muy bien, porque aquí Galasca está de 300 euros. Sí, sí. O sea, que es un precio muy razonable. Un auction, un todo auction. Y música, comida. Y fashion con... Un desfile, de moda. Sí, de modas, música, todo. Tú tienes que desfilar, que es una belleza, bueno. Muchos años pasaron. Y tu hija, que es también guapísima, que luego nos haremos una foto, porque ella te ha querido dejar a ti el protagonismo. Sí. No ha querido ella participar. Y nuestro querido Nicolás, que, bueno, también he sacado un poquito atrás. Bueno, más cosas de la gala. Todos los preparativos... Estos son abrios, estamos en marzo. Faltan muy poquito, faltan poco. ¿Cómo van los preparativos? Sí, bueno, para cuatro mesas. Mucho, mucho trabajo con mis personas. Tengo, tengo ocho personas, ayúdame, eso bien. Pero, oh, para ahora, todo el tiempo, el teléfono, más personas, internet. Pero bien. Eh, muchas personas. Y, eh, muy fantástico para, eh, 25 clases de, eh, profesionales, eh, para regalos. Y, bueno, como, de verdad, yo esto que tiene... Hay personas que te están ayudando, pero organizar todo esto conlleva muchísimo trabajo, ¿no? Ajá. Y luego también mucho teléfono todo el día, llamando a unos, a otros. Y, por ejemplo, no sé qué famosos son los que van a venir. Tiene ya... ¿Sabes qué famoso, qué celebrity viene? Sí, sí, un hombre, eh, eh, Callum Best, es un grande celebrity de Inglaterra, y, eh, otro médico de televisión, trabaja con mí en televisión en Inglaterra, aquí también. Sí, y una famosa para, cuando quieres mucho, mucho dinero, millones, él explica, un hombre explica que necesita una empresa por este... Ah, vale, vale. Sí, muchas personas, y Nutrition, Nutritional. También, ¿no? De nutrición, sí. Nutritional, y, eh, no sé cómo se llama en español, Self-Defense. A ver si Nicolás no lo traduce. Self-Defense, ¿cómo se llama? Self-Defense Class. Carate. Ah, Carate. Sí, sí, cuando yo, ya, es carácter, siempre, y zumba, yoga, pelates, clases, de todo. Bueno, va a ser divertidísimo. Sí. Y fíjate, esto también, muy importante para Marbella, porque también, me imagino que estas personas se alojarán en hoteles, Marbella estará lleno también con muchas personas, ¿no? Sí. Porque, otros años, ¿cuántas personas calculan que han asistido? Sí, 20, eh, eh, 2.500 de los dos días. No todo junto, you know, eh, 500, 500, este, de dos días. Y ahora, 4.000. Este tiempo, 4.000 personas. Vale. Y hay, y hay todavía sitio, por ejemplo, si alguien que lo está escuchando y tiene una empresa y dice, ay, a mí me gustaría estar ahí, ¿hay posibilidad de que todavía esté, o está cerrado ya para las personas que tú tienes? Sí, sí, tengo, ahora tengo, posible, 10, 10 sitios y ya está, 10 más y ya está. Puedes, pueden entrar, ¿no? Sí, es 80, pero 10 más cuando rápido. Claro, porque estoy seguro, estoy segura de que alguien dirá, oh, yo no sabía de este evento, sobre todo españoles, que quieran, o empresas grandes que quieran participar, puedan coger un stand. Sí. Y me imagino que tendrá un precio, ¿no? Para coger su stand y estar ahí los dos días. Ajá. Y dar a conocer con tanta gente, pues se van a pasar dos mil, más de dos mil personas. Sí, es grande. Son mucha gente. Sí, sí, mucha gente, buenas personas, buenas personas, y la Punta Romana es fenomenal. Sí, es verdad. Para este, sí. Bueno, además, tú ya tienes experiencia de hacer esto. Bueno, y ahí estaremos nosotros con la cámara también, conociendo gente curiosa, ¿no? Gente interesante. Sí, cuando tienes un llamado a las 10.000 pacientes. Sí, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a poner correo electrónico, vamos a poner el correo para las personas que estén interesadas, quieran más información, porque esto de qué horario, desde qué hora hasta qué hora será, desde empezar el día 9, ¿qué horario? ¿A las 10 de la mañana? Ah, sí, a las 10, para mí, hora. Para la gente, el día 9. Ah, sí, a las 10, a las 6. De 10 a 6 de la tarde, ¿vale? Bueno, vamos a poner aquí en pantalla, podemos poner también un teléfono, un teléfono de contacto, que lo puedes decir, si quieres, lo ponemos aquí en pantalla. Teléfono y correo electrónico. Y ahí podéis ponernos en contacto, bueno, con la encantadora presentadora de televisión de los canales también de Inglaterra. Bueno, qué bien que hayamos compartido hoy en este espacio. Sí, y en la tab o en la cena también. Ah, pues claro, estaremos ahí cubriendo, no nos vamos a perder ningún detalle. Así que de verdad, muchas gracias por venir y pasarme toda la información para darla a conocer también a nuestros telespectadores y nuestras también redes sociales, ¿eh? Porque por internet nos enteramos de todo, que es lo que tiene. Porque a veces decimos, bueno, es una televisión local. Y en la televisión local, pues solamente, no, pero hoy día no es así, porque hoy día llegamos con internet al mundo entero. Es una ventana abierta, no sé, en México, Miami y también en la radio. Esa que esta entrevista daremos la información en Radio Mediterráneo también, para que todo el mundo conozca de esta gran noticia. Que además esta gala, que no tengo aquí apuntado, ¿cómo se llama? ¿Cómo la ha llamado? La gala es Living Well Marbella, ¿no? Living Well Marbella. Living Well Marbella. Living Well Marbella. Living Well Marbella. Próximamente en Puente Romano, el día 9 y 10. No os lo perdáis, pedí información en los teléfonos que hemos puesto en la pantalla. Muchísimas gracias, de verdad, que me ha encantado. Me ha encantado todo este proyecto, que necesita mucho trabajo, Luisa, mucho trabajo. Pero bueno, ya lo tienes casi todo ya, porque ya tenías experiencia en hacer algo así, Luisa. Y de verdad, cuando tengas algo que transmitir, ya sabes dónde estamos, y vienes y nos lo cuentas. Pero nosotros estaremos ahí, el día 9, apoyando esta gala, apoyando a CUDECA. Y por supuesto, te lo hará decir nuestro querido Nicolás, que sé que te está ayudando también, porque es una persona estupenda. Fenomenal. Muchas gracias por estar aquí y mucho éxito con este proyecto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Chao. Gracias a todos.